Elévase hacia ti, madre abnegada, este canto filial de amor sincero Tiembla mi voz ante tu efigie amada, porque habla por mi voz el mundo entero Escucha esta canción, madrecita querida, nace del corazón, celebrando tu día Existimos por ti, nos llenaste de amor, por eso te llamamos, por eso te llamamos Nuestra más bella flor, un coro de diamantes en la noche de plata Un recuerdo de antes, como una serenata, así deja que cante, ahora solo con calma Feliz día de las madres, feliz día de las madres, te deseo con el alma Siempre rezas por mi, por eso yo te quiero, todo es ternura en ti, todo es amor sincero Por toda esta razón, eres mi adoración, eres de Dios sin duda, para toda la vida, su mejor creación Es mi regalo, es mi regalo, recibelo en tu día, en esta melodía que traje para ti En la tarjeta, te escribo una poesía, para decirte siempre, siempre, te adoro, madre mía Un coro de diamantes en la noche de plata, un recuerdo de antes, como una serenata Así deja que cante, ahora solo y con calma, feliz día de las madres, feliz día de las madres Te deseo con el alma, siempre rezas por mi, por eso yo te quiero, todo es ternura en ti, todo es amor sincero Por toda esa razón, eres mi adoración, y eres de Dios sin duda, para toda la vida, su mejor creación